Tío Uy, las partidas buenas son de los cargo, wey El truck marciense va a meter el mortero contra cortada No, si son ellos Si va sin ganas mames, wey, no tiene la guía Que si es, wey No, no tiene el mortero, no tiene el mortero, no tiene el mortero Está abajo, wey Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Ahora lo mata, Richard Lo mata, lo mata No, we got a big plus size Está tirado, está tirado, lo mata No, no tiene el mortero Ponte con la multa, wey, apuntando aquí Va a saltar, viper, va a saltar, eh ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a lanzar el continuo de Viper ¡Órale! Empújale por atrás Llegado Devin, vieja Sé que me estoy disparando al suelo ¡Hajajaja! Muy bien ¡Qué guap! ¡Vamos! 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 ¿Se cae, besa? ¡Vale, sigue elevando! ¡Lo tengo aquí, wey! No sé cómo no me tiró, güey. Aguantela. ¿Qué va de nuevo? ¿Por qué no le ha seguido así a Ariel? Trae las granadas, güey. Ah, no, ya la hay. No te pegues al costal, güey. Emna, vamos a avanzar y tú de este lado. No puede que me tiró. Casi del Toro. No, salió uno, güey. Casi del Toro. Me hice Nemesis al Truck Martian, güey. Mira, mira mi cámara y fíjate si está uno aquí a la izquierda, güey. Para pasarme por solo respawn. Más fíjate. Aquí al lado izquierdo. No, no... Mira, da parte. La gente se guarde del Toro. Me dije que se te dejó. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tengo que empezar Tengo que empezar Tengo que empezar Jórrele eh Ey, uno que esté listo por si se sube Uno que esté listo para su Eso va Tengo que empezar Tengo que empezar Tengo que empezar Tengo que empezar Cu Naruto Tengo que empezar Yo estoy Be best ¡Sí! La ventaja Vamos muy bien corto ah mitche me lo hubiera sementado para que alcanzara a salir otras wey esta aqui wey esta aqui esta aqui man dale wey no corre 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 a la verga puto ahi se puso viker un aplauso al vazinga un aplauso al vazinga por favor que fuiste malgo vazinga ahora si habla puta basura